Lo primero que querría decir es que he prometido mi cargo con muchísima emoción. Con muchísima emoción por lo que supone como reto este Gobierno. Estoy muy satisfecha de que hayamos llegado al acuerdo, al consenso, de que hayamos sido capaces de decirle a la sociedad aragonesa que somos capaces de poner en orteacuerdo a la hora de hacer un pacto y ahora lo tenemos que demostrar en la gestión. Por lo tanto, yo creo que es fundamental y es importantísimo que trabajemos con rigor, con acuerdo y que lo hagamos bien. Se nos está mirando mucha gente, mucha gente en España y en Aragón. Por lo tanto, yo este inicio lo planteo con una gran responsabilidad, con emoción pero con una gran responsabilidad, desde el punto de vista de mi departamento. Pues lo que queremos es seguir avanzando en el sistema público de servicios sociales. Los servicios sociales son fundamentales para la mejora de la vida de la gente, para la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Avanzamos mucho en la anterior legislatura y queremos continuar en ese camino para que ningún aragonés se quede atrás. Pero también tenemos otros retos importantes como son el desarrollo de leyes aprobadas en la anterior legislatura, como son la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de discapacidad, la ley trans, que suponen avanzar en los derechos y reconocer la diversidad, la igualdad y la equidad. Y en este sentido caminaremos a lo largo de esta legislatura. Dos cuestiones que me parecería muy importante resolver y avanzar en ellas. Por una parte, acabar en el año 2020 con la lista de personas que tienen derecho a las prestaciones de dependencia y no hemos podido, hasta el momento, aunque hemos avanzado mucho, acabar con esa lista. De manera que pongamos al día la ley de dependencia. Y por otra parte también, que todos aquellos jóvenes aragoneses que quieran regresar tengan la posibilidad, a través de las empresas y a través de toda la orientación que podamos dar en nuestro departamento, para que puedan volver a Aragón. No es un trabajo solo nuestro, es un trabajo de todo el gobierno. Pero yo creo que es muy importante que nosotros, como departamento que gestiona el Instituto Aragones de la Juventud, avancemos en ello. Por esto, ese es nuestro reto. Continuar, avanzar y que los derechos de los aragoneses, los derechos sociales, sean una realidad. Y también, desde nuestro departamento, hay unos instrumentos muy importantes que gestionamos. Esto es lo que tiene que ver con la transparencia y la participación. La transparencia y la participación pone la política realmente al servicio de los ciudadanos. Queremos ser un ejemplo en ese sentido y por eso en ese sentido avanzaremos.